Quiero antes de dedicarte a este tema, decir que buenas noches, que gracias por estar aquí, por compartir esta noche realmente especial aquí en Boggy Jazz, con Dick, con Zifu, con mis amigas, con mis amigos. Es una noche muy muy especial, es una noche única. Es la vuelta del maestro José Manuel Villegas al piano después de un veranito de lo más particular. Es para mí un honor que me invites a tu escenario esta noche, esta primera noche de muchas noches que habrá, compartir el escenario con el señor Calero, con el señor Chastán. Es un honor. Decirte mi amor que estoy muy orgullosa de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!